... Buenas tardes, buen lunes, bienvenidos a Esta Bocas Mía, ¿cómo les va? El tema de hoy, una vez más ponemos la mirada sobre el tema drogas, sobre en el marco de la campaña que el gobierno está realizando puntualmente en contra del tráfico de la pasta base, de la marihuana, pero para apuntar a ayudar el tema de los consumidores de la pasta base. Hoy vamos a incorporar otra mirada, lo veníamos haciendo desde justamente ese lugar, las medidas que adopta el gobierno o el proyecto que se pretende sacar, deliberar de alguna manera la venta de marihuana, pero hoy lo vamos a hacer diferente, vamos a pararnos desde el lado del consumidor, porque entre los tantos planes o estrategias para combatir el consumo de drogas, está lo que se llama la estrategia de reducir el daño. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, lo van a explicar los entendidos en un ratito nada más. Yo no sé si para ustedes será suficiente, si les parece que la estrategia de combatir la droga o el consumo mediante la reducción del daño es suficiente, o si directamente les parece que habría que ir al combate directo. En fin, distintas posiciones. Para que se hagan una idea podría darles el ejemplo de Holanda, Amsterdam, que frente al consumo, por ejemplo, de heroína, bueno, daban las inyectables. O sea, el gobierno mismo, tal día de la semana, se pone en distintos puntos de la ciudad y da inyectables. ¿Para qué? Para que por lo menos no, además de consumir, no se enfermen, por ejemplo, de sida. Bueno, por ahí, en ese concepto de cómo reducir riesgo, es que vamos a ver cuáles son las ideas y proyectos que ya, de hecho, están funcionando en nuestro país. Mientras tanto, antes de empezar a opinar y a dar vueltas por el panel y por los invitados, vamos a la primera imagen del programa de hoy. Prácticamente, porque me crié acá en esta plaza, es como mi segunda casa. Y aparte encuentro gente que me apoya en lo sentimental, continental, en lo afectuoso. Sigo haciéndolo, consumo pasta base. A esta altura soy adicto ya. Me hace falta, el cuerpo me lo pide. Si no me siento mal, ando de mal humor, me la agarro con todo el mundo, gente que no tiene la culpa de que yo consuma. Cuando consumo, me siento bien, tranquilo, no estoy acá. ¿Quién sabe dónde? Ni yo lo sé. Es difícil explicarlo, hay que consumirlo para saber realmente qué se siente. Y aconsejo que no lo hagan. Yo soy un adicto más. Y no quisiera que mucha gente que no lo hace, piensen hacerlo si quieren. No es vida para una persona que realmente me llevo bien con todas las personas, vecinos. Nadie tiene por qué hablar mal de mí. Pero en sí, lo malo que tengo es que soy consumidor. Trabajo humildemente, me la rebusco humildemente, pero no he llegado a delinquir para consumir. Hace seis meses, poné. Salí, tuve un mes sin fumar y ahora estoy enganchado vuelto. Algunos la dejan. Es segunda cabeza, ¿no? La cabeza de uno. Pero yo ya no, yo ya soy adicto, me gusta la pasta base. Y voy a morir de pasta base. Yo desde 12 años estoy criado en la calle. Yo vivo en la calle. ¿Entendés? Yo no molesto a mi familia. No pido nada a mi familia. Acá estoy yo. Si te digo la dejo o voy a chicar, te estoy mintiendo. ¿Entendés? Entonces, yo ya sigo fumando. Hasta el día que, pum, la última. Así. Yo ya la droga, la droga para mí. Hay gente que está a la poeja, ¿cómo no? ¿No? Ese es un. Ahora teníamos, este era el ejemplo de dos consumidores de pasta base. Que no sé si lo notan, pero de alguna manera son personas que están insertos en su barrio, ¿no? Este, uno que hasta aconseja realmente, ¿no? Está con la claridad como para realmente aconsejar o desaconsejar el consumo. Y el otro chico, bueno, decía como que ya estaba hasta acá y que en realidad iba a terminar muriendo de pasta base. Pero de todas maneras, no molesta a los vecinos, no molesta en su familia. No sé cómo han logrado de alguna manera mantenerse insertados en ese lugar donde viven sin ser apuntados con el dedo, ¿no? Y señalados y terminar presos. Vamos a ver por qué, qué camino recorren para poder vivir de esa manera. Vamos a escuchar otro testimonio, pero esto tiene que ver con la marihuana. A ver. Yo me crié acá, tengo 33 años y tengo muchos amigos acá en la plaza, en uno de ellos los bombes, también el profe. Y siempre, deporte, amistad, de todo lo que se puede hacer. Lo que se emplea acá siempre estamos los pibes. Ya no consumo más. La dejé y consumo marihuana nomás. Era una manera de salirte de los problemas y me di cuenta que no, que al consumir tenía otro problema más. Empecé a consumir marihuana, venía acá a la plaza y hablaba con amigos de verdad. Porque es mentira que aquel que te dice, no, yo qué sé, vamos a fumar esto, oro, otro. No son amigos, mentira. Encontré gente que te habla de verdad, que te escucha, que te entiende, entendés tu situación. Me ha dado ropa, me ha dejado bañar, me ha dado comer, natación, nos ponía natación, nos ponía deporte, te hablaba. Es como un padre más para nosotros. El país, viste cuando vos te vas de tu casa por el consumo, ya no tenés tu familia, estás solo. Entendés? Vos encontrás siempre gente afuera que sea similar a tu familia. Y yo encontré eso en él. Lo que me inculcaron a mí acá, trato de transmitirlo a todos los pibes. No sé si nos están preguntando lo mismo que yo. Bueno, a ver, no se supone que quien ya está en el consumo problemático de una droga está en ese pozo negro del cual es muy difícil, no solo salir, pero por sobre todas las cosas, interactuar con él del lado, mantenerte inserto en la sociedad, en el barrio en que vivís. Y estos chicos en sus testimonios lo que reflejan es que lo están logrando, que lo pueden hacer. No abandonan el consumo, pero tampoco están perdidos en él. ¿Cómo se logra? ¿La ayuda de quién están recibiendo? Vamos a ver. Nací acá en el barrio, soy de Belvedere y tenía como zona de anclaje, por decirlo de alguna manera, todas las canchas de la zona. Y veníamos acá con una barra de amigos que ahora son padres de muchachos que vienen todos los días de concurrentes acá a la plaza, teníamos como zona de Juego 7 y la Plaza 7. Cuando nos corrían de un lado íbamos para la otra y de la otra sí veníamos para cada vuelta. Entonces, conozco la zona como la palma de mi mano. Empezamos a trabajar paso a paso, poquito a poquito, hasta que empezamos a ganar terreno, porque justamente empezó a ganar terreno también el problema que se nos venía arriba. Gracias a su entendimiento y a la sensibilidad, como digo, de toda esta gente y el Departamento de Deportes Comunitarios, pudimos realizar esta tarea. En todos lados, en toda la periferia hace unos años, era todo cancha. Y una cantidad de gurises jugando todos los días y ahora tenemos una cantidad de viviendas que está muy bien, pero con muy poca actividad para gente joven. Trabajo con el más sano hasta con el que están las peores de las condiciones y trato de que se integren absolutamente todos. No veo solamente al que está peor, no veo solamente el problema que tiene con la sustancia, sino que veo la integridad, veo el ser humano con esa problemática nada más que tiene, ¿verdad? Y no le doy tanta importancia a la problemática, sino a todas las demás áreas que tiene el ser humano, ¿no? Me gratifica enormemente el trabajo que hago porque lo que quiero para mis hijos lo quiero para todos los demás. Entonces, con mis compañeros de trabajo damos lo mejor que tenemos y es un trabajo que se hace desde el corazón porque estamos y nos dimos cuenta todos los que estamos en este trabajo que las enfermedades de las que padece nuestra sociedad son del alma y del corazón. Quiero que todo esto funcione para todos y que no se estigmatice por tal o cual razón a la gente y no se le tenga miedo ni se le rechace porque esté padeciendo una enfermedad del alma y de los sentimientos que parte de todos los vínculos rotos, que es una adicción también. Que de ahí es donde parte el tema de las adicciones, para mí muy modesto entenderlo. Por intermedio del deporte, enseñas valores, solidaridad, respeto por su trabajo, respeto por el trabajo del compañero, respeto a la autoridad y por sobre todas las cosas respeto a uno mismo, eleva la autoestima enormemente. ¡Gracias! Chapo para ti, Eduardo Gómez, que nos acompaña ahora en Estudios. Profesor de Educación Física, integrante del programa Alero. O sea, acá nos venimos acercando un poquito más a este concepto de reducir el daño, ¿no? De reducción del daño. Bueno, todo lo que decís es una gran integridad y entereza y humanidad, ¿no? También es cierto que, bueno, como lo decíamos al principio, muchas veces lo que nosotros vemos en la calle, en las noticias, en los medios, es el consumidor de, pensando en pasta base, ¿no? Tan lejos de esa posibilidad de manejarse con el otro, de interactuar con el otro, que no tiene su problemática, que nos impresiona, la forma en que tú abrazás a todos y además los integrás, ¿no? Porque apostás mucho a eso, de que justamente que todas sus otras dimensiones de personas que están sanas puedan integrarse con las actividades, a través del deporte, con quienes no tienen esa enfermedad. ¿Esto cómo surge? ¿La idea de quién es? ¿En qué lugares además se aplica? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es una idea que no es una idea, es un sentimiento, es una forma de vida pasada al trabajo. Es una forma de entender, es una forma de entender la vida, por decirlo de alguna manera. No sé dónde más se aplica. No tengo idea de dónde más se aplica. Sencillamente expongo en mi trabajo lo que tengo interiormente y como ser humano. Y la educación que ha recibido en valores, justamente. ¿Cómo es el barrio? El barrio es hermoso. Es muy lindo barrio. Con una cantidad de fortalezas enormes. Pero lamentablemente lo que se hace más visible es la debilidad que hay en este momento en la zona, que es esta problemática. Pero tenemos un barrio hermoso con una cantidad de actividades y una cantidad de servicios que se le brindan a la sociedad. Espacios públicos. Espacios públicos. Tenemos la plaza que está en construcción, pero hay servicios de salud. Hay cantidad de escuelas. Hay cantidad de liceos. Y no se promociona y no se conoce tanto la cantidad de lugares que tienen para utilizar el ocio que se produce al dejar actividades como el estudio, por ejemplo, pasarla a actividades formales, como el liceo, pasar las actividades informales. Y hay cantidad de lugares que pueden brindar esa posibilidad. Bien. Pero, ¿desde cuándo integras Aleros? Y Aleros comenzó por abril, aproximadamente. Es una idea que es en conjunto de la Secretaría Nacional de Drogas y la Intendencia Municipal de Montevideo de la División Salud, que apunta a... es una nueva modalidad de intervención para ayudar a usuarios problemáticos de drogas. Bien. En tu caso, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo te contactaste con los chicos? ¿Qué veías que dijiste, está, esto es necesario, no? ¿Cómo empezaste con la movida? No empecé, me fue llevando la situación. ¿Cómo? Llegué a la Plaza de Deporte, trabajé siempre en plazas de contexto crítico, llegué al Cerrito, pasé a Tacurú, llegué a Colón y llegué a mi barrio porque era un lugar que poca gente quería trabajar en esa plaza y yo ansiaba trabajar en mi zona, en mi barrio. Llego al lugar y comienzo a trabajar en actividades formales. Pero también veo que las actividades formales, en lugar de incluir, excluían una cantidad de gente. Y comencé a ver que se me quedaba más gente afuera del juego que adentro. Y la gente que estaba fuera del juego comprometía el juego en sí porque comenzaban a molestar afuera. Y la gente que iba afuera, puntualmente, ¿eran consumidores de droga o había otro tipo de problemas? Victoria, comenzás con conductas problemáticas, a ver conductas problemáticas y luego cuando empezás a ahondar en la temática, empezás a ver una cantidad de cosas y sí, las conductas problemáticas luego llevan al consumo. Y hay varios tipos de consumo. Está el experimental, está el consumo social. Entonces, van por las etapas y en el momento que lo tenemos que agarrar, justamente, es en la etapa donde podemos prevenir. Y por intermedio del deporte lo estábamos haciendo. Pero tú agarrás a las dos partes. Para prevenir a los que todavía los agarrás a tiempo y a los que, como veíamos en el tape, un chico que decía que ya está como entregado, ya no le gusta la pasta base y no va a dejarla. Hoy lo dice, ¿no? Vamos a ver el día de mañana. Pero mientras tanto, ¿tú también trabajás con él? Con todos. Con todos. Con absolutamente todos. Con absolutamente todos y vamos dando lo que vamos teniendo y haciendo hincapié en determinadas actividades que previenen. Otras, en este caso, como este chico que para él no hay solución que le gusta lo que está haciendo. Pero si tú lo ves en el día a día, lo ves en la charla diaria, lo ves en sus conductas diarias, expresa otras cosas. O sea, ¿lo estás manteniendo persona íntegra, de alguna manera, más allá de su enfermedad? Sencillamente se mantiene él. Modestamente hago lo que puedo, charlando, abrazándolo, preguntándole cómo está. Y le pregunto sencillamente qué es lo que piensa él cuando se arrima a mí. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué piensa él? ¿Qué puedo hacer por él? Le doy la bienvenida a la doctora Cecilia Delacua, toxicóloga. Ella es responsable de la reducción de riesgos y daños de la Junta Nacional de Drogas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. A ver, honestamente, yo no sabía que la Junta Nacional de Drogas, de alguna manera, también apunta a este camino. Que es como un intermedio, ¿no? Entre lo que podía llegar a ser. Bueno, liberalicemos la marihuana, que todo el mundo consuma sin problema, pueden comprar en determinados lugares, o vamos a prohibir absolutamente todo e internación compulsiva. ¿Es como un camino en el medio esto o cómo lo interpretamos? Bueno, gracias por la invitación, pero es un tema muchísimo más complicado que es. Es muy difícil, debo aclarar que es muy difícil en un programa tan corto poder explicar una estrategia, un abordaje terapéutico como es la reducción de riesgos y daños. La reducción de riesgos y daños no tiene nada que ver, y esto es fundamental decirlo, con la legalización o no legalización de la sustancia, sino que es un marco conceptual, un abordaje desde lo terapéutico y desde lo preventivo, que tiene sus bases desde los años ochenta y que en el Uruguay forma parte de las estrategias que tiene la Junta Nacional de Drogas. Es como el mientras tanto... Es un medio que es bastante difícil de definir. A ver. Las estrategias de reducción de riesgos y daños, donde se basa, digamos, aleros, digamos, se basa, supremiza, como trabaja aleros, es sobre el paradigma de la reducción de riesgos y daños. La reducción de riesgos y daños es una conceptualización que nace en los años ochenta y que pone, es ante la eventualidad de que las políticas prohibicionistas o solo a quienes se les ofrece una asistencia o una terapéutica que solo es un consumo libre de drogas, o sea, la abstinencia, demostraron, y están los datos, que solo un ochenta y ocho, y en nuestros países lo mismo, a un noventa por ciento de la población de usuarios de drogas, está dispuesto en un momento de su vida a dejar de consumir. Por lo tanto, si yo lo único que tengo para ofrecerle es la abstinencia y no un... en la abstinencia, es algo que llega al fracaso, pero además está demostrado que de toda la población de usuarios demoran aproximadamente entre cinco años en llegar a un tratamiento. ¿En qué se basa la reducción de riesgos y daños? Es una cosa que también quiero decir, justamente no es el combate a las drogas. La reducción de riesgos y daños no pone el énfasis en el consumo de drogas. Entonces, la reducción de riesgos y daños es una posición pragmática que parte de que hay una cantidad de jóvenes y adultos que van a consumir y que no pueden dejar de consumir. Y que si yo solo les ofrezco, que les digo, bueno, tú venís y a partir del día de hoy que es lo que se hace, de cierta manera, que es lo que se hace en aleros, que desde hoy deja de consumir, seguramente va a un fracaso. Y son sistemas que muchas veces son inaccesibles al usuario de drogas. Bien. Entonces, la oferta, se suma a la oferta asistencial y son lo que se llaman servicios amigables o de baja exigencia. Esto es muy reducido para que se pueda entender. ¿Y qué es? ¿En dónde pone la conceptualización? ¿Cuál es la conceptualización principal de la reducción de riesgos y daños? Es, mientras el individuo no puede dejar de consumir, reducir de alguna manera los riesgos y daños asociados al consumo de drogas que están demostrados en su efectividad porque hace años que ya están impuestos en práctica distintos programas, porque hay distintos programas que se pueden instalar. Uno de esos ejemplos es aleros, que es un programa de proximidad, aleros, que es lo que tiene que ver, que son accesibles. ¿Pero dónde funcionan? Porque nos estamos enterando que funcionan a través del proceso. Uno de esos aleros es un tratamiento de base comunitaria que está no solo en La Teja, sino que hay, si Eduardo no me corrija... Zona este y oeste se dividen en dos zonas, Montevideo, municipio... Ya hay en varios municipios funcionando. Ah, mirá. Y centros asistenciales y la asistencia, la asistencia en los lugares que brindan asistencia, lugares que brindan asistencia, que es de baja exigencia. Es decir... ¿Qué quiere decir? De baja exigencia. Es decir que tú venís a mi tratamiento, tú no estás dispuesto a dejar de consumir, pero yo te acepto para tratarte. No para que dejes el consumo porque todavía no podés. Pero desintoxicarte un poco. No. ¿Sería eso? Eso puede ser una etapa, no. Se puede trabajar y se trabaja en qué? Porque en, no tanto en el consumo y abandonar el consumo si no puede, sino en minimizar el riesgo para lo cual uno tiene que saber cuál es el daño y cuál es el riesgo asociado a cada sustancia. Pero quiero decir una cosa porque si no queda, y es lo que no quiero que quede de la reducción de riesgos y daños, no es una apología al consumo. No es una apología al consumo. No, creo que solo la mala intención podría llevarnos a este razonamiento. El riesgo es un sistema que dice, como diciendo, de resignación. Bueno. Y bueno, va a consumir, ¿y qué le voy a hacer? Eso es más discutible. Tiende a mantener, porque los sistemas de baja exigencia lo que tienden es mejorar la calidad de vida del consumidor, reducir la morbi-mortalidad, que no se enfermen, que no se mueran. Se trabaja sobre la modalidad del consumo, no consuma de esta manera, tenés este riesgo, este no riesgo, digamos. Esa es una de las cosas fundamentales. Y no, eso es una cosa, y no se dan, y son, es un abordaje más dentro del abanico de terapéuticas que se pueden ofrecer a los consumidores, según la etapa en que esté de su consumo. Bien. No es lo que yo quiero para el otro, muchas veces, que lo que uno quiere es que nadie consuma sustancias, pero se va a consumir. Ninguno puede llegar a un consumo cero, o a una vida libre de consumo, si no está vivo. Y es lo que hace Eduardo en la queja. Consumen. Pero saben el riesgo, tienen, y saben los riesgos, tienen alguien que los apoye, tienen quien les diga, porque él no lo dice, pero él fue formado como agente comunitario. Él, después de ver toda esa problemática, se formó y informa sobre esos riesgos. Yo de todas formas, lo que sí entiendo, no creo que nadie pueda admirar este programa como la apología del consumo. Eso sería mala intención. Muchos la entienden como una apología del consumo. ¿Qué me está diciendo? No sé, me parece que queda claro como que no. Si se piensa con buena voluntad, se sabe que no. Lo que sí tal vez me parezca más discutible, y ahí sí me parece que puede haber puntos de vista diferentes, es que se pongan en el lugar de una madre. Entonces digo, a mí honestamente no me interesa que a mi hijo lo acompañen en su consumo por más que me intenten, que logren que el daño hacia sí mismo y hacia los demás sea menor. Yo lo que quiero es que me lo saquen de una buena vez, quiero que me lo internen compulsivamente y que pueda desprenderse de la acción. No sé, me pongo a pensar en las madres. Y se les explica. Por eso, eso me parece que después lo discutimos en un ratito. Pero me gustaría antes, si Eduardo, nos podés contar en la cotidiana. Porque se acercan a... Bueno, hay horarios. Tú habrás puesto horarios, a tal hora hay fútbol, a tal hora habrá esto. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y si el chico que viene aparece en estado de consumo, ¿también es bienvenido? O por lo menos hay un mínimo grado de responsabilidad de, bueno, acá en consumo no. Bien. Los horarios no están puestos. Nos juntamos, saben que llegamos a la plaza a determinada hora, a las 2 de la tarde nos juntamos, y ahí saben que empiezan a llegar. Y lo primero que hacemos es una hora, una hora y media de charla. Está, pero es a partir de las 2, por lo menos. Muchísima charla, muchísima charla, sabiendo cómo están, cómo vienen, dónde está fulano, sultano, mengano. ¿Y de qué charlan? De todos los temas. Hablamos de fútbol, hablamos de los padres, hablamos de los precios de las cosas, del frío. Hablamos de fútbol, absolutamente una charla común, normal, de amigos, de personas que se encuentran, sencillamente para darse un abrazo, un beso, preguntarse cómo están y saber que el otro está bien. Ahí vamos a recibir el cariño de todos. ¿Y cuando aparece uno nuevo? Es muy bien recibido. ¿Hay una instancia de conocimiento, de presentación? Por supuesto, generalmente los nuevos, lo va trayendo uno de los que está viniendo. Constantemente se van arrimando y es el boca a boca. Después vemos a qué es lo que quieren jugar. Si es fútbol, bárbaro, armamos campeonatos de fútbol de muchísima gente, con tiempos muy cortos, tratando de que no haya violencia, que sencillamente estén jugando y cuando se empiezan a picar las cosas, cortamos el tiempo. ¿Estás vos solo con ellos? Sí, generalmente estoy solo. ¿Y cuántos son más o menos? ¿Cuántos chicos menos o menos? Y bueno, hay una cantidad que fluctúa durante el día, pasan 70, 80. Ahora que tenemos la plaza, lamentablemente, por suerte digo, lamentablemente está rota, pero por suerte están obras esas cosas rotas. Pero tenemos 70, 80, a veces más, durante todo el día, transitando y jugando. Vemos cuáles son los...